la gente todo tranquilo hace bastantes días que no que no aprendía pero hoy tengo pensado algo algo distinto ubican de joy of creation y nada vamos a mandarlo vamos a jugarlo con más con mac max y bueno nada quizá lo que os quiera yo me bajé un archivo exe vamos a ver si me entra un virus bueno mal ahí pero me va a entrar un virus con ustedes es distinto que hace ray todo bien estoy en directo que ya claro bueno son la única persona me está viendo todo ahí está más o menos mejor igual no te quieren escuchar a vos quiere escuchar gritar a los animatrónicos transmito transmito a la gente porque vos no me importas y ahora te transmito la gente primero la gente primero siempre vendido vendido me dijiste ay boludo para ya empezó ya empezó se escucha se escucha es re fuerte y no lo puedo saltear tipo se escucha la primera vez es tuyo finalmente después de tanto tiempo gracias hombre no estoy grabando la puta se escucha venía ya ahora mi familia mi madre mija es mija am Tobias, diciendo que finalmente estaban listos para los reparos de la mañana. Tooken mucho tiempo. Es divertido. Incluso después de lo que sucedió, y todo ese tiempo de la casa, parece que es como lo que me recuerda. ¿Para mi memoria tan preciso? Claro, cosas como la furniture y fotos no están aquí más, pero, hey, no puedo culpar a nadie por eso. Sí, sí, sí. Creo que mejor usar esa memoria para algo de útil. No tengo la historia completa, ni sé por qué sucedió, pero puedo decirles cómo empezó. Todo lo que más te queda para descubrir. Esta es la historia de la noche que perdí mi casa, mi adolescencia, y casi mi familia. Cuando 5 Nights at Freddy's just ended. 5 Noches con Alfredo. Ay, se escucha la música. Está bueno, está bueno, está bueno. Para vos, ¿sabes la historia? Yo en su momento la vi, pero hace añales. Entonces, no, estoy, tipo, estoy en cero. Y ahora no entendí un choto, tipo, entendí fúrnitur, que creo que es horno. Básicamente, el chabón De chiquito Se le quemó la casa Entonces la familia, casi todo Se hacen fijas Y el tipo ahora es grande Y la casa Que se le quemó cuando era pendejo La repararon hace poco Que es esta casa Y bueno, el chabón Dice como que Te va a contar toda la historia Y ahora Creo que Esta Onda, el primer capítulo Sos Vos de pendejito, ¿entendés? Sí Vos de ese chabón de pendejo El día No sé si el día antes O el día que pasó el accidente Bueno, no sé Pero algo así ¿Le manda vos? Sí, 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 mandale a vos Uy, boludo, me va a caer como el orto del mate Es que el mate En el mate en exceso mío te deja el orto No sé, ¿no? No sé, ¿no? No sé, ¿no? No sé, no sé, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé ¿Estás malo? ¿Necesitas alguna ayuda? Javi, ¿qué está pasando? No sé No sé Este hombre que se apierta en nuestra casa Y no sé Pero no sé Michael Ay, me caí toda la concha Toma Empecé bien No Michael Michael ¿Cómo ando? Michael ¿Estás bien, Michael? ¿Estás bien, Michael? Daddy, Michael, I'm a son of like you Excuse me Just what are you doing in our house? The sun's about to go down I don't think you should be here Yeah, I was just saying that You, uh, you look a little bit roughed up What happened to you? I don't know I don't know I'm sorry, but I just I just don't know Michael can get up It's Lord, it's Dad Daddy, can you help Michael? Michael will come near with you Dad when you're not son Um, I mean, I guess Can you stand? I think so A bit I just feel a bit Um, busy Yes, busy Come on, man Let me help you up After that Dad carried the stranger To our guest room He thanked me For convincing my parents To let him rest in our house For a night Or at least While he collected his thoughts After that Mom put me in bed I can't remember much about Michael But I knew he wasn't a bad person Or At least he didn't look You know Dangerous I was young So I guess I just didn't know any better Certainly didn't know what a burglar was That's for sure Um Not that I was implying he was I'd never talk to him again after that Well Except for when the storm happened That's when I woke up on my bed And I saw them Well Abordo A ver Que hay que hacer A ver Presiona Espacio Eh To stand up And Or sit Ok Espacio para levantarme O O sentarme Clic 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 izquierdo Para interactuar con los objetos Eh Look while sitting And hold left click to sleep Eh O sea Que mantenga apretado El Clic izquierdo Para dormir Bueno Esa es lo que yo quiero Hello 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 Nick Hey It's me Michael And hey Don't say anything back to me Ok There are monsters around Ok 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 Ah anda Ahí está hablando El chabón que lleva a la casa Ah Ahí está Voy ya Bueno ya entendí Con espacios me despierto Digo Me Tipo hago esto Me siento O me levanto Con clic Interactuo Que tengo que mantener apretado Y si me siento Y miro arriba Y apreto Me duermo Pará Aguró, pará ¡Aaah! ¡Ay, bolá! Dormiste, dormiste, dormiste Peteco de mierda Dormiste ¿Qué? ¡Fuck! Hola ¿Todo bien? ¡Ay, la coche estuera! ¿Qué hora es? La una Esa puerta Si que no sé Tipo No sé ¿Quién está? Ahí está Freddy Acá está Freddy Mi pana es Freddy ¿En la ventana te apareció? ¿Qué te llevo de ahí? ¿Dónde se asomó? ¿O entró ni hijo de puta? Si entró Ay, no quiero No quiero Deportar ¡Aaah! No quiero ¡Aaah! Hola ¿Ves? ¡Uy, amigo! ¡Magro, magro, 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 magro! ¡Magro, magro! ¡Magro, magro! ¡Magro, magro! ¡Magro! 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 ¡Magro, magro, magro, magro! ¡Ay, gordo! ¡Ah! Creo que no ¡Magro, magro! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Este es el primer, y el primero! ¡Y este es el primero! Tipo, ni una noche Tipo así Para iniciar Ni nada Los huevos ¿Mi abia? ¡Sí! ¡Re cheto! Dormí, 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 dormí Dormí Muy bien ¿Y eso? Ay, no, mentira, ahí vi Ahí se fue Ahí está, tipo, no lo hubiesen agregado ¿Qué hora era? Ah, y la una Era, eh, eh Dormí Dormí Dice Y voy a decir, me pregunto, nada que ver, ¿no? Pero, cuando no se da cuenta la familia de que entró un pincho en la casa Si, no, cualquiera ¡Ay, la concha de mal! ¿No te mató? No, no me mató, no sé Pero a mitad y todo Tipo, ¿y ahora qué? Ahí tengo un bien Dormí, dormí Ah, ahí ahí me estabilizo Nah, 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 nah ¿No? Apacá Porque ya sabemos que la puerta en Chin ¿Qué ha visto? Entró Frey, entró Frey Entró Frey, entró Frey Te la canto, te la canto Entró Frey Entró Frey, entró Frey, amigo Entró Frey, te la canto Me voy a despertar y va a estar Frey Bueno, bueno, PJ, hola ¿Qué mierdas? Es un cupcake Ah, entró Freddy también, bueno, perdimos Ok, listen to me, and we can defeat those monsters, alright? Alright Ok, so these monsters might look, uh, surreal Don't look at them too long, or you'll feel weird and see creepy things When you do, turn on your desk lamp next to your bed, you'll feel safe there The more you stare at the scary monsters, the worse you'll feel, alright? Uh, alright, alright, alright Ok, first things first, uh, Freddy, uh, the fuzzy brown bear Uh, he's at the window, Nick, uh, he'll peek inside Close your curtains and keep them closed until you hear him leave, or else he'll get inside Uh, then there's Bonnie, the, uh, ill-tempered big purple bunny Uh, keep an eye on your door, he'll be there Uh, he's not shy at all, uh, he will knock on the door to let you know he's there Once he opens the door, shut off the lights as fast as you can, Nicky He can't see you well in the dark, and he'll leave Uh, oh, but make sure you're sitting down when you do that, alright? Okay, uh, then there's the chicken Um, that one's a little bit weird, um, check the closets often Uh, if she's peeking through, make sure to disable the lights Uh, she doesn't want to be seen, but ignoring her doesn't help either If she does catch you with the lights on, she'll scare you and stun you Uh, now look, I, I know this is a lot to take in, little Nicky, okay? Just, just listen carefully and just let him go over it, please, okay? Alright, last is Foxy, uh, he'll be right beneath your bed, Nick You'll hear scraping from the bottom of the crib when he's there Uh, be watchful if you see his hook on the back of your bed, cause soon enough he'll be right there next to the bed Uh, don't look directly at him, Nick Instead, pretend to sleep, alright? Just pretend to sleep, yeah, just lie down without moving too much Look up and close your eyes Uh, Foxy sees eyes as if they're big, bright spotlights, okay? So if you pretend to sleep, he will be there But don't open them until you know he's gone, okay? Okay, uh, so, to recap, um, Freddy is at the window So if you see him peeking, close the curtains until he's gone Uh, Bonnie will knock on the door and open it afterwards Uh, disable the lights and sit down until he leaves Chico will try to stun you by scaring you So if you see her peeking through the closet, shut off your lights And don't pretend to sleep, she'll think you're gone And Foxy will appear under your crib and move upwards So when he's next to your bed, pretend to sleep until you hear him leave Alright, you got all that? But, alright, good, uh, listen, I have to go, little buddy, okay? Just hang in there, they'll leave at 6am, I'm sure of it You can do this Okay, I didn't understand that, I understand? Stop! Freddy! Freddy is the most easy Freddy has to tap it If you open the window, the only thing you have to do is close the curtains Yeah, of course Because if you see, you enter and you see Chica! Aparece on the door to the right Si Si se asoma, tenes que apagar la luz Ah! Esta la luz! Tipo hay luz también Si Si no la apagas, te va asustar y te va aumentar el pánico Ah! El pánico todavía Ah! Es esa mierda Ahí te leo lo que es, pará Bonnie, bueno aparece, son los golpes de la puerta del frente Ah, pará, me voy a buscar una guía Cuando se acerca También Vos andas diciendo para la people y yo busco una guía, de paso así, mejor explicado Bonnie aparece en la puerta de la enfrente Cuando se acerca, suenan golpes Bueno, esos son los golpes que estuvieron sonando, que se yo Cuando el John golpea tres veces, entra a la habitación Para que el tipo no te mate, tenes que apagar la luz y sentarte Si Bueno, Foxy se encuentra abajo de la cama Esto, esto todo es en la primera noche, anda, es una banda Eh, para evitarlo tenes que escuchar si araña, eh, la cama, o si pone el garfio en el respaldo Eh, si pasa eso tenes que sentarte y mirar hacia arriba para hacerte el dormido No es necesario apagar la luz Bueno, y el pánico es algo único de esta noche Eh, se está representado en una luz puesta en la habitación Aunque es la luz esa que viste, que... Que yo te dije, que se puso naranja Si Bueno, esa Y vos, hasta las seis, está difícil Bueno Me olvidé Bueno, va moviendo, va moviendo Cera, ahí sí Puto, 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 puto... Ay, chica, chica. Ah,ànate enfermo, qué más querés ver, qué más querés ver Es bueno una voz como re, re como, re como Re Scott Cawthon, ya Como, como, re como, como, re Si, re Re boluda A ver, Foxy a partir de que hora empieza a aparecer Quisillo Lo mío veo la cuna y me va a salir No, ni idea, por lo menos acá no Esta no me puedo mover, tipo, es o me paro o me siento Hola Es de Friends of Freddy's pero te podes mover libremente No, ni idea Lo jugó el rubio, amigo, lo jugó el rubio Como, como ni idea, como ni idea Esta chica atrás mío, ok, esta chica La atrás mío esta chica Si, la chica atrás de ella Si Lo que tienes que hacer es, eh, no verla Y tener la luz apagada Che, creo que viene Foxy Si, esta Foxy, esta Foxy Esta Foxy Esta Foxy Ah, ah Esta Foxy, se fue Foxy Apareció este Amigo, son las dos Amigo, son las dos Hay tiempo La noche, la noche es joven La noche es joven La noche es joven Hello, hello Nick Hey, little Nick No, no, no Me hicieron un combo Son unos putos Andate, 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 andate Andate Son las doce Casi las doce Muy bien Ah, puto Está raspando Ah, puto ¿Ves? Es chica Tipo Si, si Pero ves que no avisa Tipo, abre Muy bien, putita No, no, no Ay, no me digas que entró No, no, no se fue Esa es la chica Si, se fue, se fue ¡Ay! ¿Este PJ quién es? Es Bonnie, es Bonnie me parece Oh, si es Bonnie ¡Ay no! Estoy durmiendo, ZZZZZZ Muy bien Bueno, ya sabemos que ese fue así Bueno, no sabemos que hay que hacer Noni, Noni Hola Primera, primera, ah no, no hay que ver Oh, bien, me recuesta Ya fue, muy bien, muy bien Muy bien No, no está, se fue, se fue, se fue Son las tres, son las tres, chavales ¡Oh! ¡Qué chero! ¡Qué culo! Me va a asustar Bonnie No, soy un tarado, no te voy a dormir Ah, bien Pensé que estaba, es que pensé que estaba Uy, sí, prende Prende, 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 tranquilizate Todo está bien Todo está bien, seguís vivo Tienes a Freddy acá Son las tres Escucha Ya está ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Dormí, dormí, dormí! ¡No, me morí! ¡Ah, pero no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Qué paja! ¡Para que me se ve un mate! ¡Qué paja! Vamos, mate, la primera hora es tranqui Prende la luz Soy un pro player, loco Si no paso esta noche, no sé, soy un condenado Bonnie no tocó ni una vez Bonnie, ok Ahí está el Garfio ¿A Foxy le molesta la luz? No La puede estar prendida, si ves Andate, Freddy ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Que locura! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Mira, mira, escucha ¡Se feliz! ¡Se feliz! ¡No hay nadie! ¡Apío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Franjate! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Sí! ¡Seguro! ¿De la última vez? No me parece que sí ¡No! ¿Por qué está hasta... Estás bien agitado el flaco este Son las 3, amigo, no sobrevive ni un pedo Está Garfio, ok Ah, no hay forma de recuperar el pánico, la luz solo evita que baje Facialmente... Está... Ahora que te estropeja no vas a hacer nada Lo primero que podes hacer es... Evitar que baje No hay nada, no hay nada Uy, chica, hija de puta Ahí está ¡A 5! ¡No! Ahí voy a mirar los ojos del cartel Sigue a la chica No ¿Y esto es esto? ¡No! ¡No me puedo mover! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡Está re cerca! ¡No! ¡Si! ¡Si! ¡No! ¡Losé! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ganí? ¡Ganí! ¡Ganí! ¡Aaah! Amigo, venga, te amamos! ¡Oooooh! ¡Ostáaaah! ¡Amigo, amigo! ¡Cósto un huevo! Ahora me voy a buscar agua para este barro La puntita es el segundo ¡Daw, amigo, daw!